Cada año las embajadas, los institutos de cultura, las oficinas de la Italian Trade Agency celebran este día. Eso porque el design permea toda la economía italiana y también la cultura y la vida en general. Y celebrar esto es una fiesta en que ponemos en valor el Made in Italy a las marcas italianas que representamos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en colaboración con el Ministerio de la Cultura y con ADI, Asociación Diseño Industrial, empujaron una iniciativa para toda la sede al extranjero para hablar de una excelencia italiana. Y he traído una visión, espero que interesante e innovadora, de la relación entre el diseño del pasado de piezas más icónicas y el diseño que está por venir. El Italian Design Day, la verdad es que tiene un significado doble, porque por un lado es la posibilidad de que chilenas y chileno y el público acá en Santiago puedan participar en distintos diálogos en torno al diseño italiano con sus invitados que vienen de Italia.